Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pidele que te sumerge, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente, al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada, nada traíste Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había adentro Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte de nuevo, para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí En cada vida Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te haré Te haré por seguro No llores por mí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡A ver que no tenga frío! Ok, Francisco Habiendo escuchado el mensaje de salvación Y habiendo soltado al Señor Jesús en tu corazón Y habiéndote arrepentido de tus pecados Dios te bautizo En el nombre de tu Padre Y del Hijo Y de su Santo Espíritu Todas las cosas viejas pasaron Y aquí son las fechas nuevas En el nombre de Jesús ¿Dónde está Jesús? En mi corazón En el cielo No hay nada que perder Hay mucho que ganar Es un acto de fe Bautizados en el nombre del Padre Y del Hijo Y de su Santo Espíritu Esta agua Representa la tierra Cuando nosotros hemos bautizados Se queda bajo el viejo hombre Nuestros pecados son enterrados Y sale el nuevo hombre En Cristo Jesús Es un acto de fe Es un acto de fe Gracias.